Voy a cantar un corrido Aquí lo traigo apuntado Se lo cantaré a un cabrón Que mucho se la ha rifado Si quieren saber quién es Él es Irán Campuzano Por el valor que tiene Su fama mucho ha aumentado Lo digo con orgullo Deja el pan es el mentado Sus amigos y familia Le apodan el 24 Amigo del amigo Por la mafia respetado Los huevos que se cargan No los trae cualquier chamaco Por eso lo ven tranquilo Pisteando como en su rancho Ahí va un saludo Para los de las boinas Fish y la fruta Y todos sus comandos Sus amigos lo protegen Su familia ni se diga Por ahí hay muchos cobardes Que le deben hasta la vida Muchos lo quieren ver muerto Pero el viejo Es en las parrandas De su tierra está ausente Pero él sigue rifando Todos los que lo buscan Se la siguen pelando No saben en qué trabajan Pero él sigue triunfando Y esto fue Juan Domínguez Y su perdición de la sierra